Bueno, señores, ya Julio y el equipo lo comentaban, es muy trascendente esta reunión del presidente dominicano Luis Abinader y el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, importantísimo para nuestra nación, porque de este encuentro personal pueden salir muchas cosas importantes para el país. Por favor, yo quiero que veamos esto como país. Estamos en plena campaña política, inmediatamente se empieza el matiz político partidista y no vemos el espectro mayor de las cosas que pueden convenir al país. Se lo quiero decir a todos, incluyendo los mismos del gobierno. O sea, este encuentro de Biden, presidente de Estados Unidos, y Luis Abinader puede traer muchas cosas importantes y tenemos que aplaudirlo. ¿Qué tú crees, Mariano? Bueno, lo importante es que en estos momentos donde el mundo está convocionado, nuestro presidente se acerca a la potencia más importante del mundo, donde el mismo Joe Biden en un tuit que puso habla de la importancia de las dos hermandades de República Dominicana y de Estados Unidos en términos comerciales y de la visión que él tiene de que en los sucesivos será mucho más fructífera esa relación. Bueno, aplaudimos esto y esperamos que realmente de ahí se puedan sacar cosas importantes para la República Dominicana y esperamos que ya se nombre un embajador en la República Dominicana. Yo creo que lo merecemos, ¿no? Como país tener un embajador de los Estados Unidos. Espero que esa sea una de las cosas que el presidente haya hablado. Sabemos que se debió hablar ahí de la situación Haití, República Dominicana, y el que Biden en Estados Unidos felicita al país por asuntos de anticorrupción y lucha contra el narcotráfico es muy importante. Yo creo que hay corrupción en este gobierno. Lo que yo estoy convencido es que es mucho menos de la que había y mucho menos impunidad de la que había. Hay una seria, un serio decisión de poder atacar este flagelo. Por lo menos en el comienzo. Uno quisiera más, uno quisiera más. Hay mucha gente que ha sido quizás acusada y que esto se profundice, pero no todo el que está siendo acusado necesariamente es culpable del pasado y de ahora. Pero que no se dobleguen y que no se le bajen las ganas de poder luchar contra la impunidad y la corrupción en la República Dominicana. Transición. Se pide la transición dramática. Cambio de tema, Iván Ruiz. Bueno, Mariano quiere hacer un análisis con respecto al asunto de las alianzas. ¿Por qué tantos partidos y movimientos pagados con los impuestos de los que pagamos impuestos? O sea, ¿por qué tanto? ¿Por qué tantas alianzas? Yo te voy a decir una cosa. El mismo partido de gobierno, Luis Abinader, yo pensé que no iba a hacer tantas alianzas con estos partidos de poca monta, la mayoría. Yo siento como que es un gasto innecesario. Yo pensé que Luis Abinader no iba a estar aliándose con estos partiditos y estas cosas, porque son cosas que se criticaban en el pasado. Entonces, esa es mi opinión muy personal. Bueno, tú tienes que recordar que en las elecciones pasadas, 3.51% del triunfo de Luis Abinader Corona lo dieron esos partiditos que tú te refieres. Pero además de los nueve partidos que apoyaron al PLD, 180 mil votos fueron provistos por ello. En esta contienda electoral actual, 17 partidos van a llevar la cara de Luis Abinader, 6 partidos van a llevar la cara de Leonel Fernández y hay 8 partidos que llevan sus propios candidatos. Dentro de esos 8 partidos está el PLD, está Opción Democrática, está Miguel Vargas Mardonado con el PRD que va como candidato a la presidencia y es bueno para la democracia que esos partidos, aunque como tú dices sean pequeños, tengan una representación política. La democracia necesita el fortalecimiento partidario. La ley electoral así lo contempla, la ley de partidos también. La representación de partidos en nuestro país nos garantiza una democracia plena. Hacia ahí tenemos que ir. Ahora, es evidente que en esta contienda electoral el PRM ha logrado una concertación de una alianza mayor que cualquier otro. Y lo que tú puedes ver es que nueve partidos que apoyaban el PLD antes están ahora apoyando al PRM. Algunos critican que muchos de esos partidos en el gobierno del PLD sus presidentes tenían cargos en direcciones generales e incluso en ministerios. Ahora, la verdad es esa y nosotros vemos en estas gráficas cómo estará representada la contienda electoral en mayo del 2024. El que tenga más saliva que como a más ojalá. Yo quiero al final, yo estoy de acuerdo contigo, pero a veces yo como que de demasiados partidos pagados por el erario. Eso ya no depende de nuestro presidente. Son las instituciones pertinentes que han aprobado esos partidos. Es un lío el asunto. Bueno, bien, miren, se han hecho una crítica, creo que de una institución, yo creo que envié algo de una institución, ahora me ha frizado esta vaina, no sea pendejo, no sirve para nada, de que criticaban de que admitió de la Promipime, yo creo, que admitió que mandó para una rifa para asuntos de comprar a del gobierno. Yo lo vería mal si el que... Correcto, correcto. Gracias, Julio. Yo lo vería mal si... Yo no lo haría aquí, no lo haría porque yo no soy político. Lo digo desde el canal del Estado, que es un lío, porque esto debe ser, esto es una empresa autónoma, es un canal de televisión. Pero bien, las empresas institucionales del gobierno, yo no vería mal, ojalá se haga así y no robándole al Estado y no cogiendo dinero del Estado para hacer campaña. Yo prefiero ese método, pero sin nunca ser amenazante de que el que no compre boleto se vaya a cancelar, porque ahí sí es un lío, ahí sí el asunto se complica. Lo delicado es no hacerlo, pero prefiero ese método a tomar dinero del Estado, a usar recursos del Estado. Yo creo que en Estados Unidos lo hacen, procesos de recaudación en los países desarrollados lo hacen. Entonces, aquí es palo si boga, palo si no boga. Yo creo que siempre la oposición está alerta y debe estarlo, y debe estarlo, pero con cosas conscientes. Todo el que trabaja en el Estado debe saber que está siendo vigilado, que está siendo auditado, porque es con dinero ajeno que se trabaja en el Estado, ¿no? Eso, Iván, es una torpeza política, porque eso no necesita ponerte en evidencia dándole boletos a unos empleados que en muchos casos no van a decir que no, con miedo a que tomen sanciones contra ellos. Entonces, es una torpeza política porque ese director de esa institución, que no tengo el placer de conocerlo, tiene una red de contactos fuera de la institución que puede vender esas boletas. Por eso le han caído arriba, porque incluso el MAD prohíbe ese tipo de cosas. Es así. Y la ética pública también. Es más un asunto ético. O sea, qué necesidad. Pero él lo dijo como rondo, como que admite, porque quizás eso le da puntos en el partido, de que el tipo es del partido, el tipo es del gobierno. Y yo, sí, hay esa cosa, con compañerito y vaina. Entonces, tienen que saber, como dice Mariano, que son torpezas políticas. Yo dije que yo prefiero, como quiere ese método, que no es ético, a robarle al Estado, pero como quiere está mal. No debería pasar, porque no deja de ser como una inducción, una presión a quienes trabajan. Y mira a quién le cae el asunto, le cae al gobierno. No es a la persona que lo hizo, le cae ahora al gobierno. Entonces, la oposición que está ávida de cosas como esta para maquillarla y venderla. Le dan caldo de coltillo. Claro. Porque es estupidez, porque hay muchos estúpidos en el gobierno también. Bien. Señores, disfruten, pásenla bien. Compañeros allá tienen una parte refrescante, musical. Nos volveremos a encontrar el lunes. Pasen un buen fin de semana. Cuidado con este... Bueno, pero el lunes va a estar el programa en el aire. El fin de semana largo, no se excedan. Tengan cuidado. Señores, los teteos generan situaciones difíciles. Sencillo, que el lunes lo esperamos temprano, que no beba el domingo. Yo pensaba que no venía el lunes, párgame Dios. Compañeros, adelante. Gracias, Iván. Gracias. Venimos el lunes en Transición Dramánica. Dale por allá.